Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajó al Tepeyá La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajó al Tepeyá Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su corte y su faz Y eran mexicanos, y eran mexicanos